Sí, sí, ok, ok, para todos mis queridos publicistas y sonidos, escúchala, con atención, escúchala, guepa, guitarrita, chucha ponce, escúchala, guepa, guepa. Ayayayay! H, Rigo y Pedro Méndez, sonidos twist, el chuchano de sabor, el que representa a la dinastía Juárez, sonidos flash de Sergio y Kevin. Allá en Nueva York El original de Brooklyn Sonido cumbia latina De Oscar Piroz Ahí va para todos los piratas Rosala Alfonso Ortega Sonido sensación latina El poder de Nueva York Y el rey de la cumbia Sonido San Miguel Arcángel De Esteban Pastora Para los piranhas Un poquito de bombón De bombón Y esto es Para que se eduquen Pues si, pues si Es que Chucho Ponza suelta las rolas wey Mejor cuídala De aquí no sale nada Y esto es Otro éxito De Rigo Están De Rigo Están Vuelva Mueva 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 La primera récord ¡Uepa! Y ahora, si ya se quieren voltear ¡Uepa! Y esto es Para que se eduquen Para la próxima Checa los guates Checa los Checa los ¡Uepa! Hey, 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 hey ¡Uepa, uepa, uepa!